Hola, somos los publicistas de Dormimundo. Nuestro cliente nos ha pedido que le hagamos un anuncio para el Teletón. Y esta vez, en vez de gastarnos todo el dinero en locutores, actores, música y lugares exóticos, preferimos donar todo ese dinero al Teletón. Vengan a Dormimundo y desde hoy apoyen al Teletón.